Son las 10 de la noche y me dieron ganas de ir a cine, así que vamos a ver una película de terror Llegué y no vi a Cacifil, así que entré y compré las boletas, vamos a ver esta película Para la noche del demonio Listo, boletas compradas y hoy sí quería comida, pero hay mucha gente No puedo creerlo, el cine está re lleno hoy Listos para ver la película, estamos muy emocionados, creo que va a ser muy terrorífica Entramos a la sala y está totalmente vacía a esta hora Ya estamos entrando, esto está como todo solo La sala hasta ahora está re sola, no hay nadie Me da miedo ¿Estás asustado? Sí ¿Cómo se siente? Pues no estoy asustado, pero tengo miedo Es que vean, no hay nadie, no hay nadie, no hay nadie acá Va a empezar la película ya, qué miedo Qué miedo Qué miedo Vamos a ver Y ahora llegó la parte más difícil de volvernos solos a esta hora y a oscuras Qué miedo Previación a poscreditos Si no me quiero ir a la casa, quiero mi mamá Dale like y comenta cuál fue la última película de terror que viste